Pues muchas veces le sale como una barriga, como un abdomen, que no se va ni con ejercicio ni con nada, ¿no? Pregúntale a Frank Saludos, bienvenido, bienvenida a Pregúntale a Frank, ¿con quién hablamos? Ah, con Julia Hola Julia, ¿de dónde nos llamas? De Norte Carolina Perfecto, ¿qué pregunta tienes para nosotros, para mí? Sí, yo le quería preguntar, desde yo tengo tres años que me estoy inflamando de mi cuerpo, ¿qué podría hacer? Y ya me han hecho estudios y no me encuentran los doctores Inflamación Inflamación, mira, la inflamación tiene mucho, mucho, mucho que ver con los alimentos agresores Ve a Metabolismo TV, busca en Metabolismo TV alimentos agresores Ahí te va a dar una explicación por encima, ¿no? Si quieres comprender el tema perfectamente bien, es el tema de cómo aprender a buscar tus alimentos agresores con la ayuda de un glucómetro No tienes que ser diabético o diabética para aprender a usar un glucómetro ¿Por qué es un alimento agresor para aquellos que nos están escuchando? El alimento agresor es un alimento que agrede al sistema nervioso Por ejemplo, los tres alimentos agresores más comunes son lo que nosotros llamamos el TAM El trigo, que tiene que ver con el pan y la pizza y todo eso El arroz, que es agresor para muchas personas Y el más agresor de todos que hemos encontrado en la práctica es el maíz Entonces, tenemos personas que tenían un grado de inflamación El médico no les encontraba absolutamente nada Pero una vez que tú empiezas a buscar tus alimentos agresores Te vas a dar cuenta que un alimento agresor, como te agrede, pues te sube la glucosa Y cuando sube la glucosa te das cuenta que te está agrediendo Basta con que dejes de usar ese alimento Y de momento la inflamación empieza a desaparecer O sea, la realidad es que ese descubrimiento de los alimentos agresores Es un descubrimiento, cambia vida Hemos visto personas que tenían cáncer Encontraron sus alimentos agresores Los removieron Y el cáncer se empezó a reducir O sea, que no importa qué condición haya de inflamación Si encuentras tus alimentos agresores Vas a tener una mejoría dramática Y vas a cambiar tu calidad de sueño Tu nivel de energía Tu habilidad a adelgazar Cuando una persona está comiendo alimentos agresores Pues muchas veces le sale como una barriga Como un abdomen Que no se va ni con ejercicio ni con nada Porque esa barriga, abdomen o grasa abdominal Viene por el disparo que hace el cuerpo Ante el estrés del alimento agresor Un disparo que hace una hormona que se llama cortisol Y cuando dispara el cortisol Pues te saca la barriga para afuera Así que busca en Metabolismo TV Alimentos agresores Te garantizo que ahí vas a contar la solución Porque todo el mundo no le agrede todo Por ejemplo, a mí me agrede el arroz A mí me agrede el chocolate Pero a mí no me agrede el maíz Sin embargo, a mi esposa le agrede el maíz Y le agrede el trigo Del pan Pero no le agrede el arroz O sea, he visto personas que lo que les agrede Es el jitomate Como dicen los mexicanos Es el tomate Tengo un señor por allá en Costa Rica Que lo que le agredía Le tenía la próstata inflamada Era que comía chile Y él comía chile todos los días Picante No hizo nada más que quitar eso Y la próstata se empezó a desinflamar O sea que es muy, muy provechoso Aprender a buscar sus alimentos agresores Si quieres aprender profesional de ello Te vas a Unimetap Unimetap.com Una plataforma que tenemos Que es de cursos ya, digamos, formales Donde se te enseña con muchos detalles Inclusive qué tipo de glucómetro comprar Cómo llevar un diario Todo eso se te da en detalle Pero el tema lo vas a encontrar La reducción de la inflamación La vas a encontrar Sobre todo en el tema de alimentos agresores Y esto te lo comento Porque la verdad Siempre triunfa Yes Muchas gracias por llamar Gracias 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 Gracias